sigue siendo compleja y dura la situación de los migrantes en tijuana méxico la situación de migrantes en la frontera entre tijuana y eeuu se recrudece semana a semana y no parece tener solución alrededor de 3.000 migrantes entre centroamericanos y mexicanos llegados de otros puntos del país duermen a la interperie en el chaparral desde hace tres meses este campamento viene creciendo sin un control o pronunciamiento claro por parte de las autoridades mexicanas quienes afirman que están a la espera de que eeuu presente un plan estratégico al respecto las historias dentro del campamento migrante son variadas incluso algunos de los que aquí duermen tenían el deseo de quedarse en tijuana y mejorar su situación de vida sin embargo aseguraron que se vieron frustrados por la corrupción y violación a sus derechos humanos es el caso de fred un joven que duerme bajo una casa de campaña con su esposa y su hijo de siete meses con rostro cubierto y algunas lágrimas en los ojos fred habló este sábado con efe y compartió que tiene miedo a morir y que su muerte quede impune voy a hacer lo posible para que mi hijo y mis señoras tenga al otro lado pero yo me voy a quedar aquí en la cual no me gustó cómo me trataron y si pues si me escucha una de dos me matan o si me escuchan bueno si no pues igual no me quedo así hermano los migrantes en este punto de tijuana duermen debajo de carpas algunas donadas por organismos civiles que les brindan alimento diario y otras elaboradas con tablas y lonas expuestos a los cambios de clima constantes de la región actualmente el gobierno municipal instaló baños y duchas móviles pero no es suficiente porque el número de personas va creciendo de forma constante y acelerada